Sopa de patatas Los ingredientes son pimentón agridulce, pan, cebolla, pimiento rojo, perejil, hoja de laurel, dientes de ajo, patata, sal, agua y aceite de oliva. En esta ocasión hemos elegido un pimentón agridulce que va muy bien con este plato. Se trata de un producto de la marca La Esencia de la Vera. Si queréis ver otros productos de esta marca os invitamos a visitar su página www.laesenciadelavera.com En primer lugar pelamos la cebolla y la cortamos en juliana. Quitamos las semillas al pimiento rojo y lo cortamos en tiras. Calentamos aceite de oliva en una olla y añadimos ambos ingredientes. Ponemos una pizca de sal y cocinamos a fuego medio hasta que se ablanden. Mientras tanto pelamos las patatas y las cortamos en finas láminas. Cuando la cebolla y el pimiento estén tiernos añadimos a la olla la hoja de laurel, las patatas y una pizca de sal. Ponemos también el pimentón y cubrimos con abundante agua. Llevamos a ebullición y cocinamos durante 15 o 20 minutos. Mientras tanto picamos finamente el perejil y lo ponemos en el mortero. Pelamos los ajos, los troceamos y los añadimos al mortero. Añadimos una pizca de sal y con la ayuda de la maza machacamos todos los ingredientes. Vertemos un poco de aceite de oliva y mezclamos. Dos o tres minutos antes de acabar la cocción incorporamos el majado a la olla. Acabada la cocción cortamos el pan en finas rebanadas. Ponemos varias rebanadas sobre la base de un plato y servimos por encima un poco de sopa. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!